3.40 de la mañana, estoy llegando, estoy yendo para mi casa, 3.40 de la mañana, les agradezco a la gente que está en mi canal, 411 personas, gracias, gracias, gracias por estar en mi canal Les digo la verdad, todavía no entiendo qué carajo le ven de bueno a mi canal, pero bueno, no importa 3.40 de la mañana, 411 personas, les agradezco a todos, gracias, 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 muchas gracias, que es muy importante agradecer que hay mucha gente que no agradece Bueno, están mirando en Youtube, un señor que se llama Santiago Cunio, no sé si lo conocen Bueno, el señor Santiago Cunio, ¿alguien falta un presidente como Santiago Cunio? ¿En serio? Manda todo el mundo a la concha de la lora ¿Alguien falta un presidente como Santiago Cunio? ¿Te imaginas un presidente como Santiago Cunio? Que manda la concha al FMI, manda la concha a la lora, a la presidenta, a la expresidenta, a Alberto, a la bisotti y todo Tendrían que verlo en Youtube, en el canal 22, ponen canal 22 El programa se llama 111113 Tendrían que verlo No sé, el señor tiene un problema con la vicepresidenta, tiene un problema con Alberto, tiene un problema con Bisotti Tiene un problema con todo el mundo, señor, no sé qué tiene Es así, tiene un vocabulario muy fino, muy delicado Les digo la verdad, necesitaremos un presidente como él Particularmente necesitamos un presidente como Santiago Cunio Bueno, ¿qué más? Vacunas Las vacunas Bueno, por suerte no vamos a tener Por suerte no vamos a tener a Ginés y González que diciéndole La segunda ola no va a llegar Pero dicen que después de la Semana Santa van a empezar a restringir la salida y los horarios Otra vez Espero por favor que no vengan a romper las bolas otra vez con los permisos No Yo sigo teniendo el permiso el año pasado Que saqué En julio, julio Más o menos Ya está, que no vengan a romper las bolas otra vez con el permiso No quiero andar llegando papelitos por internet Y haciendo todo Si ustedes Si ustedes supieran En el bolsillo tengo El cuito y la radio Tengo el permiso impreso Tengo el permiso anterior impreso Tengo los documentos Es un quilombo lo que tengo En mi bolsillo Ando con los papelitos para todos lados Más El permiso digital en el teléfono Así que no sé, no sé, no sé Espero que no se le ocurra empezar a pedir otro permiso nuevo Porque no tengo ni ganas De hacer permiso nuevo ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Algo más de noticias? ¿Qué más? Bueno, Luciana Salazar y Redrado Basta con Luciana Salazar y Redrado Me tienen las pelotas por el piso los dos ¿Qué carajo le ve Redrado a Luciana? ¿Eh? ¿Qué carajo le ve Luciana a Redrado? Bueno Después de ver la guita No sé si dicen que es verdad Dicen Salió en un portal el otro día Que diciendo que le pasa 13 millones 13 mil dólares Hasta los 5 años de la nena Y después le va a pasar Después de los 5 años Le va a pasar 10 mil dólares Por mes ¿Qué carajo tiene? ¿Eh? Mucho lujo para la nena Me parece 10 mil dólares por mes 10 mil dólares por mes Y 13 mil dólares por mes Espero que la nena come caviar todo el mes No sé, ¿Qué lujos tiene la nena? Con 5 años, 3 años, 4 años No lo sé, no lo sé, no lo sé Es increíble Esto es lo que pasa en Argentina, loco Esto es lo que pasa en Argentina ¿La hija? Yo Todos dicen que la hija no era él ¿Él pagó el tratamiento todo? Yo qué sé Ahora que van a estar peleados Se pelean, no se pelean No lo sé Bueno, gente Los dejo Acá está 411 personas En mi canal Les agradezco un montón a todos Un montón, un montón, un montón Un montón Gracias, 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 gracias Es muy importante agradecer Que hay mucha gente que no agradece Y yo se agradezco Y ya me salieron a copiar Sí, sí Ya me dijeron algunos Que ya salieron a copiarme Hacer lo mismo que hago yo Hacer videos así Que no se editen nada Bueno, gente Así que Les agradezco a todos Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias 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 Porque estoy llegando a casa Gracias